¡Woo! ¡Woo! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Estamos aquí! ¡Eh! ¡Entre a... ¡Eh! 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 ¡Más! ¡Eh! ¡Más! ¡Eh! ¡Más! 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 Solo un pensamiento que ya no solo encontró 6, 7, como el demonio grita su favor No le escucho ni lo quiero pero siempre lo encuentro Te lo vejo ahora dime cuál es ese reflejo Solo un pensamiento que ya no solo poco 7, 7, como el demonio grita su favor No le escucho ni lo quiero pero siempre lo encuentro Te lo vejo ahora dime cuál es ese reflejo Ni nada que no lo quiero por eso yo me quemo Y mi ilusión de terror son inconvenciones Se ha perdonado y pagado pero no lo he olvidado Mi corazón se puede haber un diferente paso Y ya me siento calado por eso no lo digo Y me entrego que siempre como yo como el marco Me pido una risombra porque ya me he caído Me pido una risombra porque ya me he caído Me pido una risombra porque de nuevo no te paras Me pido una risombra porque de nuevo no te paras Me pido una risombra y ya no te frañas un pesijo Siguiendo delante aunque de cada camino oscuro Me escucho le pido una risombra y si yo me escucho mismo Pero luego te traigo porque ni siquiera me encuentro Me pido una risombra y estoy llevando lentamente Me pido una risombra que te le puse de la brite Me pido una risombra como mejor lo explico Y que se puede decir que quiero poca vida Me pido una risombra con la vida La vida teniendo tu pantamorfas En cualquier lugar cuando él thirds Que mi viejo tu coronilla no tiene ninguna vida Me pido una risombra Siempre más� yo por mi vida Me كmento que la mayoría me ha creado Yo cada vez que quiero случаias Me quito una risombra y oscuro con mi emoción Poraya mi Affairs Pobre con fastidia, huevo lo demanda Presidio y soñado Son los pensamientos que ya no son como todo Se siente como el temor, grita su dolor No me escucho ni lo quiero A mi me puede ser como el temor, grita su dolor No me escucho ni lo quiero A mi me puede ser como el temor, grita su dolor A mi me puede ser como el temor, grita su dolor Gracias por ver el video Estoy honestamente Esta de esta música Esta de esta música Y yo y yo Y yo no tengo que ser mi lugar Pero si te pareizan a mi me Y yo como el hombre Y yo me lo que colaboran Y making music Que es lo que me is todo Making music ¡Gracias!